Hola amores, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal, espero que estéis muy bien Hoy como veis os traigo un recopilatorio con 5 canapés que quedan ideales para estas fiestas navideñas Aunque en realidad los podéis hacer en cualquier época del año, vamos a verlos Vamos a comenzar por el más sencillo Primero cogeremos una tostada, yo voy a utilizar estas a las finas hierbas Y le pondremos mermelada En este caso estoy utilizando de fresa Repartimos bien Y ahora cortaremos unas rodajitas de queso de cabra Le pondremos una encima Y para decorar una nuez Y listo, no me digáis que no es fácil Para la segunda opción vamos a hacer una salsa rosa mezclando ketchup con mayonesa Mezclamos bien Y trocearemos un palito de surimi Lo añadiremos a la salsa Mezclamos Y rellenamos el bolobán Ahora lo adornaremos con una rodajita de surimi Y un trocito de piña Y listo Y para la última opción vamos a utilizar una tartaleta La rellenaremos con queso en crema Lo repartimos bien Y ahora cortaremos una tira fina de salmón Y la enrollaremos bien para simular una flor La abrimos un poquito Y ya la tenemos lista Ahora cortaremos unas rodajitas finas de pepino Las cortaremos por la mitad Y ya solo queda añadirlo a la tartaleta Pondremos la flor Los dos trocitos de pepino Y listo No me digáis que no son apetecibles Para hacer estos bolobanes rellenos necesitaremos Una lata de atún al natural Unos palitos de surimi Un huevo Mayonesa Y unos bolobanes de hojaldre Primero pondremos a hervir el huevo Una vez lo tengamos desmigaremos el atún en un bol Y trocearemos unos palitos de surimi Yo he utilizado dos Ahora trocearemos también el huevo Y añadiremos mayonesa al gusto Lo mezclamos todo bien Y rellenamos los bolobanes Con esta cantidad me ha dado para rellenar 16 Ahora le pondremos un poco de cebollino picado para decorar Y listo Qué buena pinta, ¿verdad? Para hacer estas deliciosas tartaletas necesitaremos Una lata de atún Aceitunas Un huevo Mayonesa Y unas tartaletas Lo primero que haremos será poner a hervir el huevo A continuación desmigaremos el atún en un bol Y trocearemos las aceitunas Yo he utilizado seis Cortaremos el huevo por la mitad Sacaremos la yema Y la reservaremos Ahora trocearemos la clara Añadimos mayonesa al gusto Mezclamos bien Y rellenamos las tartaletas Con esta cantidad me ha dado para rellenar nueve de ellas Ahora para decorarlas rallaremos la yema del huevo por encima Y listo No me digáis que no tienen buena pinta ¿Qué os han parecido? Ya veis que son fáciles de hacer Se hacen en un pispás y quedan de vicio Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si es así, dejadme un like Y suscribiros por aquí para no perderos ningún vídeo navideño Os dejo por aquí otros vídeos que os pueden interesar Y nos vemos pronto ¡Chao!